Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero. Bienvenidos a otro video de mi canal Ángel PC Tutoriales. Hace unos días, una persona me preguntó cómo hacía yo para poner emojis en los títulos, en las descripciones y en los comentarios de mis videos de YouTube. Tengo entendido que esto es fácil de hacerlo desde un teléfono móvil, pero la verdad es que yo no uso teléfono móvil, así que supongo que esa persona se refería a cómo poner emojis desde una computadora. Ok, aprendamos entonces a escribir con emojis desde nuestra PC. Antes de comenzar, quiero decirles que esto podemos hacerlo tanto en YouTube como en cualquier otra página web, como ser en los buscadores, en los comentarios de páginas de noticias, en otras redes sociales, en fin, en todas partes. Ah, y funciona en una computadora con Windows 10. En las otras versiones, la verdad que no lo sé. Solo veremos un ejemplo, pero recuerden que así como lo haremos en este ejemplo, lo podemos hacer en todos lados. En los títulos, en las descripciones, etcétera. Bueno, esto es muy sencillo. Solo tenemos que presionar dos teclas, o mejor dicho, la combinación de dos teclas. Aquí les mostraré el ejemplo. Voy a escribir un comentario con emojis. Debemos presionar la combinación de teclas Windows más el punto. Y se nos abrirá la lista de emojis. Pero esperen, no se vayan. Quiero mostrarles algo muy importante. Aquí nos dice, sigue escribiendo para buscar un emoji. Por ejemplo, si queremos poner un corazón, para no demorar buscando el corazón, simplemente escribimos corazón. Y como pueden ver, aparecen los corazones. Por ejemplo, si yo quiero añadir este, hago un clic. O si queremos un pulgar arriba de like, escribimos pulgar y nos mostrará el pulgar hacia arriba. Damos un clic y listo. Bueno gente, eso fue todo. Vieron que es muy fácil. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita, dejarme su pulgar arriba y compartir el video. Y comenten qué tal les pareció este video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.